Hola familia, el día de hoy le tenemos un reto a Chede porque nos vamos a ir para los carnavales de pasto y el reto consiste en que le vamos a decir a Chede que qué probabilidades hay de que nos gasten los pasajes así que yo le voy a decir que digamos un número del 1 al 3 y si decimos el mismo número nos gasta los pasajes así que acompáñenos a ver esta aventura Hey Chede, le tenemos un reto, espere, espere, espere que voy a volcar la cámara, espere, espere Listo Angie, suéltela Chede, te tenemos un super reto a ella me lo hicieron una vez en la receta Qué probabilidades hay de que nos gasten los pasajes para pasto Y yo por qué? Ay Chede, él no puede gastarnos los pasajes Oigan, vamos a decir un número del 1 al 3 y si decimos el mismo número los 4 vos no gastas el pasaje Ya? Y si lo decimos diferente nosotras le gastamos el pasaje Exactamente, ya Exacto 1, 2, 3 2 No, 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 eso es una sola vez Bueno familia y así comenzó esta aventura Acompáñenos en este recorrido Bueno, como viajamos en carro particular A Chede tiene que pues pagar los pasajes pero en esta ocasión va a pagar el combustible Ya saben, no, estas mujeres son muy tramposas, man Mientras continuamos nuestro recorrido hacia la ciudad de Pasto Nos encontrábamos en cada pueblito una serie de retenes donde muchas personas estaban disfrazadas de animales Y de una serie de personajes Y de una serie de personajes Y de una serie de personajes Música Que bueno nombre, mucha gusto de Kadir Nariño, carnal debes, bancos y negros Gracias Música Música En el transcurso del camino los nariñeses nos transmitieron que la pasión por celebrar carnavales la llevan en la sangre. Mirar sus trajes típicos es pensar en la dedicación que ellos tienen para celebrar estas fechas especiales. Bueno, en nuestro recorrido, camino a Pasto, miramos cómo ya se siente el calor de los carnavales. ¡Fiesta a los blancos y negros! Finalmente llegamos a Pasto e hicimos una fila para poder ingresar a la Plaza de Nariño, donde íbamos a escuchar el concierto y los artistas invitados. ¿Una pintica? Una pintica. Ah, y una pintica. Música Gracias por ver el video.